Torono de Cristal, capítulo 12 Cuando Zahelina estaba a punto de abalanzarse sobre el capitán con sus cuchillos, alguien golpeó al suelo con una lanza y pidió silencio en la sala. La asesina miró hacia el lugar donde venía la voz y vio a un hombre bajo y fornido y con poco pelo plantado bajo la entrepierna. —Guardad silencio ya —repitió el hombre. —Zahelina miró a Chaol, ese asintió con la cabeza, le quitó los cuchillos y se unieron a los otros 23 competidores que rodearon a aquel hombre. —Soy Teodus Brulo, maestro de armas y juez de esta competición. —Por supuesto, nuestro rey será el juez definitivo, pero yo seré quien decida cada día si sois dignos de ser su campeón. Le dio una palmadita a la empuñada de su espada, Isahelina. Tuvo que admirar el hermoso pomo de oro entrelazado. Hace 30 años que soy maestro de armas aquí y entonces ya llevaba viviendo 25 años en este castillo. He entrenado a muchos señores y caballeros y a muchos aspirantes a campeón de Adarland. Os va a resultar muy difícil impresionarme. —¿Juntas a Elina? —Xiao estaba con los hombros hacia atrás. —La asesina. —Penso. —¿Qué quizá? —Brullo hubiese entrenado al capitán. A juzgar por lo fácil que le había resultado a Chaol estar a su altura, si lo había entrenado a Brulo, el maestro de armas, debía hacer el honor a su título. Ella sabía mejor que nadie que no había que subestimar a un rival, solo por su aspecto. —El rey ya os ha contado todo lo que tenéis que saber sobre esta competición —dijo Bruno, con las manos a la espalda. —Pero he pensado que debáis de estar deseando saber más los unos de los otros —señaló a Caín con un dedo regordete. —Tú. —¿Cómo te llamas? —¿A qué te dedicas? —¿Y de dónde eres? —Y sé sincero. Sé que ninguno de vosotros es panadero ni fabricante de candelas. —Caín volvió a mostrar su insufrible sonrisa. —Caín, soldado del ejército del rey, soy de las montañas del Colmillo Blanco. —Claro, faltaría más. Había oído contar historias sobre la brutalidad de los habitantes de esa región montañosa, y había visto a unos cuantos tan de cerca como para apreciar la ferocidad en una mirada. Muchos se habían revelado contra Adarlan, y la mayoría había muerto. ¿Qué dirían de los otros moradores de las montañas si pudieran verlo ahora? —Saelina, apretó los dientes. —¿Qué dirían los habitantes de Terracen si supieran verla a ella ahora? —Sin embargo, a Brulo no le importaba nada de aquello, y ni siquiera sintió con la cabeza antes de señalar al hombre que estaba a la derecha de Caín. A Saelina le cayó bien, inmediatamente. —¿Y tú? —Era un hombre alto y delgado, de pelo rubio, que empezaba a relaer. Se quedó mirando al círculo de competidores, y sonrió con desdén. —¿Sabía era Forú, maestro ladrón de Milisandre? —¿Maestro ladrón, aquel hombre? —Claro, que quizás su delgadez lo ayudase a colarse en las casas. Quizás no fuese un farol. Uno tras otro, los veintiún competidores que quedaban se fueron presentando. —Había seis avesados soldados más, todos ellos expulsados del ejército por un comportamiento cuestionable, que debía de ser realmente cuestionable, ya que el ejército de Adderland se distinguía por su crueldad. Luego había tres ladrones más, incluido Noxhowen, el moreno de ojos grises del que Saelina había oído hablar de la pasada, y que llevaba toda la mañana dedicándole encantadoras sonrisas. Los tres mercenarios parecían dispuestos a hervir a alguien vivo, y luego estaban los dos asesinos, aherrojados, tal como sugería su nombre. Vichasain, él come ojos. Se comían los ojos de sus víctimas. Parecía sorprendentemente normal. Tenía el pelo castaño desviado, la piel bronceada, y a una altura media. Aunque a Saelina le costaba no quedarse mirándolo su boca llena de cicatrices, el otro asesino era... Ned Clement, que durante tres años había hecho llamar Cuadaña por el arma que había usado para torturar y desmembrar sacerdotisas. Lo sorprendente era que no hubiesen ejecutado a ninguno de aquellos de dos hombres, aunque por su piel bronceada, Saelina, supuso que se habrían pasado los años transcurridos desde su captura trabajando como esclavos bajo el sol en Calacuya, el campo de trabajo forzado del sur, equiparable a Endovier. Luego estaban los dos hombres callados y llenos de cicatrices que parecían con pinches de algún caudillo de una tierra lejana. Y por último, los cinco asesinos asuelto. A Saelina se le olvidaron inmediatamente los hombres de los primeros cuatro. No sabía, no recordaba los nombres de los primeros cuatro. Un muchacho altanero y desgarbado. Una bestia de hombre. Un alfeñique desdeñoso. Y un imbécil quejicoso de nariz aguileña que manifestó que herencia por los cuchillos. Ni siquiera estaban en el gremio de asesinos, aunque Robin Hamill tampoco les hubiese dejado entrar. Para llegar a ser miembro se exigían años de entrenamiento y un historial más que impresionante. Aunque aquellos cuatro pudiesen ser asesinos expertos, les faltaba el refinamiento que a Robin exigía a sus seguidores. No podía perderlo de vista, pero al menos no eran los asesinos silenciosos de las dunas azotadas por el viento del desierto cojo. Esos sí que serían dignos de ella y la harían sudar un poco. Un verano sofocante, Saelina se había pasado tres meses entrenando con ellos y aún le dolían los músculos solo de recordar sus extenuantes ejercicios. El último asesino que se hacía llamar Tumba le llamó la atención. Era delgado y bajito. Con esa clase de cara malvada que hace que la gente aparte los ojos rápidamente, había entrado en la sala con grilletes y solo se los habían quitado después de que sus cinco guardias le lanzase una mirada de advertencia. Aún así, se quedaron cerca de él sin quitarle el ojo. Cuando se presentó, Tumba ofreció una sonrisa empalagosa con la que enseñó sus dientes marrones. A Saelina le asquió aún más que Tumba la recorríase con la mirada. Un asesino como él nunca se contemplaba únicamente con matar. Él solamente con matar no se contentaba. No si su víctima era mujer, Saelina se propuso no apartar la mirada ante aquellos ojos hambrientos. ¿Y tú? Le pregunta de Brulo la sacó de sus cavilaciones. Lilian Gordaina contestó con la cabeza bien alta. Ladrona de joyas de Belhaven, algunos de los hombres se rieron de ella. Saelina apretó los dientes. Habrían dejado de reírse de haber sabido su auténtico nombre. De haber sabido que ella, aquella ladrona de joyas, podía despellejar los vivos sin necesidad de un cuchillo. Bien, dijo Brulo haciendo un gesto con la mano. Tenéis cinco minutos para dejar las armas y recobrar el aliento. Luego daréis una vuelta corriendo para ver si estáis en forma. Aquellos de vosotros que no podáis recorrer la distancia estipulada, volved a casa o a la cárcel en la que os pudráis os pudráis cuando os encontraron vuestros patrocinadores. Nuestra primera prueba será dentro de cinco días. Si no la hemos puesto antes es porque somos compasivos. Y así, todos diseminados, los campeones se pusieron a comentar entre susurros con sus entrenadores que competidor les parecía una mayor amenaza. ¿Cain o Tumba? Probablemente, de luego, no una ladrona de joyas de Belhaven. Shaul se quedó a su lado viendo cómo se alejaban los campeones a grandes zancadas. Saelina no se había pasado ocho años forjándose una reputación y un año matándose a trabajar en Andovir para que la despreciasen de aquel modo. Como tenga que volver a decir que soy una ladrona de joyas, Shaul arqueó las cejas. ¿Qué es lo que harás exactamente? ¿Sabéis lo insultante que es hacerte pasar por una ladrona de tres al cuarto de una pequeña ciudad? Stephen Harrow? El capitán se quedó mirando en silencio durante unos segundos. ¿Tan arrogante eres? Saelina enrojeció de ira. Pero el capitán siguió hablando. Ha sido una estupidez entrenar contigo ahora. Reconozco que no sospechaba que fueses tan buena. Afortunadamente nadie se ha dado cuenta. ¿Quieres saber por qué, Lilia? Se acercó a ella y bajó la voz. Porque eres una muchacha guapa. Porque eres una ladrona de joyas. de tres al cuarto de una pequeña ciudad de Fenharrow. Mira a tu alrededor. Shao dio media vuelta para mirar a los otros campeones. ¿Hay alguien mirándote? ¿Hay alguien evaluándote? No. Porque piensan que no eres competencia para ellos. Porque no te interpones entre ellos y la libertad o las riquezas que persiguen. ¡Exacto! Es insultante. Es inteligente. Y vas a intentar no llamar la atención durante todo el torneo. No vas a destacar ni vas a derrotar de manera aplastante a esos ladrones. Soldados y asesinos desconocidos. Vas a quedarte en un término medio y nadie se va a fijar en ti. Porque no vas a suponer una amenaza. Porque pensarán que ya te eliminarán antes o después. y que deberían concentrarse en deshacerse de otros campeones más altos y fuertes y rápidos como Caín. Pero los sobrevivirás a todos. Prosiguió Shao. Y cuando se despierten el día del duelo final y descubran que la rival eres tú que has derrotado a todo lo demás sus miradas harán que todos sus insultos y su falta de atención hayan valido la pena. Le tendió la mano para conducirla al exterior. ¿Qué tienes que decir al respecto Lilian Gordana? Que puedo cuidarme yo solita. Así es. Lilian Gordaina. Contestó quitando la importancia mientras le daba la mano pero he de reconocer que sois muy inteligente capitán tan inteligente que podría regarrarlos una de las joyas que pienso robarle esa noche a la reina. Shao se echó a reír y salieron dando grandes zancadas al exterior donde les esperaba la carrera. Le ardían los pulmones y las piernas le pesaban como el plomo pero siguió corriendo y mantuvo su posición entre el grupo de campeones. Brulo Shao y otros entrenadores además de tres docenas de guardias armados los siguieron a caballo por toda la reserva natural. A algunos de los campeones como Tumba Ned y Bill les habían puesto unos grillos más largos. Saelina supuso que era un privilegio que Shao no la hubiese arrojado a ella también. Para su sorpresa Caín lideraba el grupo e iba casi diez metros por delante de los demás. ¿Cómo podía ser tan rápido? El sonido de las hojas aplastadas y de respiración fatigosa llenaba el cálido aire otoñal. Saelina mantenía la mirada fija en el pelo moreno brillante y húmedo del competidor que tenía delante. Primero un paso y luego otro. Tomar aire y soltar aire. Respirar. Tenía que acordarse de seguir respirando. Por delante de ella Caín giró en un recodo en dirección al norte de vuelta al castillo. Los demás lo siguieron como una bandada de pájaros. Primero un paso y luego otro sin aflojar el ritmo que todos mirasen a Caín que conspirasen contra él. Saelina no necesitaba ganar la carrera para demostrar que era mejor. Era mejor sin necesidad que tuviese que enfrentarlo al rey. Se saltó una respiración que le temblaron las rodillas pero se mantuvo firme la carrera terminaría pronto pronto. No se había atrevido a mirar atrás para ver si alguno le había caído pero intuía que Chao la miraba fijamente y le recordaba que tenía que mantenerse en un término medio. Al menos confiaba en ella hasta ese punto. Se acabaron los árboles y apareció el campo que había entre la reserva natural y los establos. El final del camino la cabeza comenzaba a darle vueltas y habría maldecido el flato que le atenazaba el costado si hubiese quedado aliento para hacerlo. Tenía que mantenerse en un término medio. Tenía que seguir en el medio. Caín superó los árboles y levantó los brazos por encima de la cabeza en señal de victoria. Corrió unos pasos más aflojando la marcha para enfriarse y su entrenador lo calmó. La única respuesta de esa helena fue seguir moviendo los pies. Solo faltaban unos cuantos metros la luz del campo abierta y la hacía cada vez más intensa a medida que se acercaba. Vio unas partículas luminosas flotando ante sus ojos y ofuscándola. Tenía que quedar en un término medio. Varios años de entrenamiento con Harrobin Hamel le habían enseñado los peligros de rendirse antes de tiempo. Superó los árboles y el campo abierto la rodeó en una explosión de espacio. Hierba y cielo azul. Los hombres que tenía adelante aflojaron el paso hasta detenerse. Era lo único que podía hacer para evitar caer de rodillas pero hizo que sus piernas fuesen más y más lentas hasta que sus pies ya solo caminaban y se obligó a tomar aire una y otra vez mientras seguían nublándosele la vista. Bien dijo Brulo frenando a su caballo y comprobando quién había llegado ya. Bebet agua tenemos que seguir entrenando a través de las manchas que le nublaban la vista Saelina vio que Shaol frenaba su caballo sus pies se echaron a andar solos hacia él pero pasaron de largo en dirección al bosque de nuevo ¿a dónde vas? preguntó el capitán se me ha caído el anillo ahí atrás mintió haciendo todo lo posible para aparecer a Tolondarada dadme un minuto para encontrarlo sin esperar su aprobación se internó en el bosque entre las risas y las burlas de los campeones que habían oído por el ruido que se acercaba su boca había otro campeón a punto de salir se ocultó entre los arbustos y trastabilló cuando el mundo se oscureció y se volvió más ligero apenas se había arrodillado cuando vomitó le dio una arcada tras otra hasta que no le quedó nada en el cuerpo el campeón rezagado pasó junto a ella con las piernas temblorosas se agarró a un árbol cercano y se puso en pie vio al capitán Westfall al otro lado del camino mirándola con los labios froncitos se limpió la boca con el dorso de la muñeca y no le dijo nada al capitán cuando salió del bosque